México está muy cerca de tener a la primera presidenta de su historia. Los dos bloques que van a competir en las urnas están liderados por dos mujeres, algo inédito no solo en el país, sino en toda América. Las encuestas por ahora dan la victoria a la candidata continuista del presidente López Obrador. Para hacer realidad que una mujer encabecen los destinos de la nación. Es Claudia Sheinbaum el día en que dejó su cargo como gobernadora de Ciudad de México para emprender la carrera hacia el Palacio Nacional. Sus palabras fueron premonitorias porque acaba de ser elegida la candidata del partido ahora en el gobierno. Y además porque la alternativa también tiene nombre de mujer. Voy a ser la próxima presidenta de México. Sheinbaum es conocida como la favorita de López Obrador. Yo la quiero mucho. La quiero mucho a Claudia. Y la más leal a su legado. Nosotros seguimos siendo la esperanza de México. La senadora Xochitl Gálvez ha aglutinado las simpatías de distintos sectores de la oposición. Para amortiguar su popularidad, el presidente la menciona frecuentemente en sus conferencias de prensa matutinas. No para bien. La señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien porque de vender gelatina pasó a ser millonaria. Andrés Manuel López Obrador no puede presentarse porque en México no existe la reelección. El presidente tampoco puede hacer campaña, aunque le hemos visto exponiendo los detalles financieros de la candidata Gálvez. El 2 de junio de 2024, una de estas dos mujeres se convertirá en la presidenta de México.